La Secretaría de Cultura informa que a partir de este jueves se reanudan todas las actividades culturales en la Escuela de Arte, en el Espacio Cultural Ex-Telefónica y en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. De una manera muy sencilla queremos ir informando a la comunidad que a partir del día jueves ya se reanudan todas las actividades en los talleres municipales. En función de esto, el día jueves tenemos el Teatro Integrado, posteriormente el día viernes aquí en el Centro Cultural Leopoldo Marechal también todos los talleres inherentes a danza árabe y posteriormente danza folclórica. También los horarios habituales, ya cada uno de los que concurren saben en qué grupo están y cuál es el horario, porque se comienza desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Y también decirles a la gente del ensamble municipal, a todos los coreutas, que también el día jueves se reanudan nuevamente este taller en el espacio de la Escuela Municipal de Arte General Manuel Belgrano. Lo mismo con los talleres de fotografía y los talleres que se realizan, los talleres de coro, bueno, todos los talleres en el nuevo espacio cultural. El día sábado, tal como estaba programado, el sábado 21, se va a realizar a partir de las 10 horas el campamento artístico con los niños, juvenil con todos los niños, a cargo de la profesora Mariela Miranda. Esta actividad que se va a dictar en la Escuela de Arte, donde los niños podrán compartir una hermosa jornada, donde tendrán propuestas diferentes, con talleres reciclados, con material reciclable, también van a tener propuestas de un taller de máscaras, van a tener la propuesta de dejar allí la impronta en un mural. También después un muestreo de todas las actividades que han realizado, se va a realizar hasta las 17 horas. Posteriormente, aquí en el Centro Cultural Leopoldo Marellal, a las 19 horas, la profesora Sonia Salar, a cargo de su grupo de iniciación en la danza clásica, en la danza contemporánea, con todos los niños, va a estar realizando su cierre. Este es un espacio que nos han solicitado el Centro Cultural, no es un taller que esté a cargo de la Secretaría de Cultura. Y, como te decía, lo va a realizar con todos sus alumnos a las 19 horas. El día domingo, como sabemos, el día que no se puede realizar ninguna actividad, y a partir del próximo lunes ya continuamos con toda la jornada como se venían realizando. Estaba también pautado para hacer como una clase abierta, el jueves 26 con teatro integrado, veremos en función de estas clases que no se han podido realizar, mañana lo vamos a hablar con las profesoras, si está la actividad como para poder realizarse. Y, posteriormente, el sábado 28, tenemos el cierre en la Escuela Municipal de Arte, General Manuel Belgrano, con la profesora Silvia D'Artazó. Toda una jornada donde ella pondrá en exhibición muy dinámica todos los logros alcanzados en este año. Y el domingo 29, a partir de las 18 horas, si el tiempo lo permite, se cerrarán de una manera más dinámica los otros talleres. La modalidad que hemos implementado este año es todo lo estático, o sea, fotografía, tejido, telar, porcelana en frío, cerámica, escultura, y las obras realizadas en pintura se van a estar exhibiendo en diferentes gasebos que se colocarán en la plazónita general Manuel Belgrano. En el escenario que se armará frente al Palacio Municipal, allí tendremos todos los talleres más dinámicos a cargo de los profesores en danza. Estará el profesor Manuel Marín con el taller de ritmos latinos y danza-tango. También los profesores de música, tanto percusión con Lito Escozimarro, el profesor Laureano Blanes, y posteriormente también tendremos a la gente de Las Armas y Santo Domingo con los talleres de música a cargo del profesor Francisco Correa. No lo van a hacer en su totalidad, dado que la matrícula es muy numerosa de estos talleres de música, pero al menos un grupo es el que va a estar participando y haciendo un mostreo para toda la comunidad. Gracias. Gracias.